Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Cerca de 150 normalistas cerraron por una hora el Centro Histórico de Morelia el sábado Para protestar contra autoridades educativas sin rechazo a enfrentamientos violentos en el vecino estado de Guerrero Los manifestantes tenían en su poder cuatro autobuses que secuestraron de las líneas purépechas, alegra y autovías Los normalistas se apoderaron también de un camión de aguaciel y dos desabritas Que comenzaron a saquear y a repartir los garrafones y productos a personas que iban pasando por ahí en ese momento Tras dejar vacíos los camiones repartidores, los jóvenes comenzaron a fabricar bombas Molotov y pretendían permanecer indefinidamente en el lugar Sin embargo, repentinamente cambiaron de parecer y comenzaron a subir a los autobuses secuestrados para retirarse Las empresas de autotransporte y de las casas comerciales afectadas acudieron a presentar su denuncia contra los normalistas Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV